hoy en día existen muchas compañías de distintos rubros buscando personas para que graben sus voces no necesites tener experiencia o estudios para hacer esto ya que habrá ocasiones en las cuales te pedirán que las grabaciones sean lo más natural y sencillo posible pero nunca es además tener algo de estudios y práctica en páginas como edutim y hablo fácil tienes dos cursos bastante completos de oratoria locución y dicción con la opción de tener certificados con valor curricular que pueden darte una gran ventaja al momento de buscar un trabajo tabo garay y nando pérez 01 en youtube y tiktok respectivamente también dan muy buenos consejos de dicción y locución que pueden servirte además no necesitas tener un gran equipo para poder trabajar de tu voz una computadora de gama media baja en adelante te sirve puedes encontrar micrófonos desde los 25 dólares que son bastante profesionales y puedes usar audacity para grabar tu voz gratis antes de empezar quisiera recordarte que ya creé el grupo de telegram donde comparto ebooks audiolibros y podcasts sobre negocios finanzas emprendimiento y autoestima además de distintos cursos para que puedas mejorar o aprender alguna habilidad nueva para que puedas ganar dinero de esto todo completamente gratis ingresa al grupo desde el enlace de la descripción y primer comentario número 1 grabar voz en off muchos canales de youtube instagram y tiktok buscan este servicio e incluso cuentas empresariales que no cuentan con una persona con imagen pública por lo cual la gran mayoría de su contenido es narrado por una sola voz puedes buscar tú mismo canales de este formato de vídeos animados o solo imágenes y vídeo para enviarles un correo ofreciendo tu servicio y algún demo de tu trabajo o puedes ofrecer este servicio en fiber o alguna otra plataforma freelancer en línea por ejemplo este usuario por realizar grabaciones de su voz ya tuvo al menos 52 reseñas de trabajo realizados es decir que ya ganó al menos 520 dólares y como él mismo en su presentación nos dice hola soy juan diego rodríguez y esta es mi voz normal pero así como puedo hablarles desde mi voz normal no tengo ningún problema al hablarles con una voz un tanto más comercial puedes realizar este tipo de trabajos con una voz normal no necesitas tener una voz comercial o profesional número 2 graba anuncios publicitarios todos en algún momento de nuestras vidas escuchamos o vimos un spot publicitario narrado seguido de imágenes o vídeos este es un formato que sigue en vigencia y con bastante demanda en televisión radio e internet abunda esta clase de publicidad y en muchos casos necesitan de voces normales nada forzadas o profesionales justamente para empatizar más con el consumidor además que lo positivo de trabajar en este rubro es que serán las empresas quienes nos contraten por ende la paga que podamos recibir será bastante cuantiosa podemos usar voices123.com que es la plataforma más popular y recomendable para ganar dinero con nuestras voces puedes registrarte gratis y como observas las opciones que tenemos son muy variadas voces de bebés niños adolescentes adultos o adultos mayores pero también puedes usar fiverr para realizar este tipo de trabajos en específico por las cuales puedes cobrar desde los 10 dólares en adelante dependiendo a la duración de la grabación número 3 narrador de audiolibros este servicio está comenzando a tener mucha demanda ya que empresas como audible de amazon librebox o auditeca deseen tener más contenido de libros narrado para aumentar su catálogo y ganancias como el mundo del libro es tan extenso y está en constante crecimiento los audiolibros deben de seguir su ritmo por ello estas empresas están en constante búsqueda de narradores de libros por medio de acx de amazon que es la más popular en este campo en esta plataforma puedes trabajar con acx directamente y trabajar como narrador de libros para audible aquí te enviarán trabajos con relativa frecuencia y bastante bien pagados pero ser aceptado es muy complicado e incluso en distintos foros hay varios usuarios que afirman haber esperado más de un año para ser aceptados por otro lado también en acx puedes trabajar como freelancer donde te pondrán en contacto con empresas externas que requieren de tus servicios como ya dije acx es la plataforma más popular para conseguir narradores de libros por lo cual es la mejor opción si quieres ser freelancer pero también recomiendo que creas un geek en fiverr ya que como observas este tipo de trabajos en esta plataforma también es muy demandada existen varios usuarios con ganancias arriba de los mil dólares puedes trabajar en acx y fiverr al mismo tiempo sin ningún problema número 4 realiza doblajes de videojuegos el mercado de los videojuegos es uno de los más grandes e incluso sobrepasando al del cine además que la gran mayoría de juegos son creados en inglés por ello las empresas desarrolladoras siempre buscan a personas de distintos idiomas y acentos para que realizan los doblajes de los videojuegos para que así amplían su cuota de mercado puedes buscar este tipo de trabajos en plataformas como voices.com y voicesbonny.com que no son plataformas específicas para el doblaje de videojuegos pero si existe este tipo de trabajos doblaje videojuegos punto es es un proyecto especializado en el doblaje de distintos juegos de grandes o pequeñas producciones donde realizan trabajos desinteresados que te pueden servir de experiencia y ganar reputación o trabajos serios con su debido contrato en el cual ya puedes ganar dinero pero tampoco te olvides de fiverr como vengo repitiendo todo el vídeo aquí también puedes publicar este tipo de servicios donde puedes cobrar desde los 20 dólares en adelante las pequeñas productoras o trabajos independientes son los que no cuentan con grandes recursos por lo cual buscan este tipo de servicios en plataformas freelancer número 5 crear tu propio contenido si quieres crear tu contenido para las redes sociales pero no te gusta salir en cámara como por ejemplo en mi caso los vídeos narrados con voz acompañada de imagen vídeo y animación es perfecta para empezar este tipo de vídeos es bastante popular y con mucho éxito en varios canales muy grandes de youtube o también puedes crear tu propio contenido de podcast para spotify o ivox el contenido en audio está comenzando a tener mucha fuerza y lo más recomendable es ir ganándose un lugar en este campo aparte de crear tu propio contenido en fiverr también puedes ofrecer tus servicios de creación y grabación de podcast con los cuales puedes ganar desde los 20 dólares en adelante muy fácilmente número 6 realiza doblajes de series o películas pongo este campo laboral de último ya que aunque es la más conocida también es la más competida y la industria es bastante ergonómica en plataformas como filmes puedes encontrar trabajos de este tipo pero aquí si necesitas tener algo de experiencia y una voz al menos semi profesional por otro lado también puedes publicar este tipo de trabajos en fiverr para que así puedas tener más posibilidades de ser contratado y ganar dinero doblando series o películas por lo general las pequeñas producciones son las que contratan a freelancer para este servicio puedes cobrar desde los 50 dólares en adelante dependiendo de la duración del trabajo recordarte y recomendarte nuevamente que lo mejor que puedes hacer es educarte y practicar para que así puedas obtener más y mejores trabajos para ganar dinero con tu voz espero que la información te sea de utilidad sin nada más que agregar me despido por tu atención gracias